Bienvenida, bienvenido a De la Manu de tu Fisio. En el vídeo de hoy vamos a hacer una rutina sencilla de ejercicios para artrosis de rodilla en la que sólo vas a necesitar una silla. Estos ejercicios sirven como un mantenimiento para mantener la capacidad de tus rodillas en un estado óptimo. De todas maneras, si durante la rutina experimentas cualquier tipo de molestia de intensidad moderada, prueba siempre a bajar el número de repeticiones, hacerlo con menor intensidad y siempre ante la duda consulta con tu fisioterapeuta de confianza. Estos ejercicios sirven como demostración, yo voy a hacer una sola serie de cada número de repeticiones de ejercicios pero tú puedes adaptarla como tú quieras, añadir mayor número de series, mayor número de repeticiones pero siempre recuerda escuchar a tu cuerpo y respetar también los tiempos de descanso. Si quieres seguir cuidando de tu salud y bienestar te invito a que te suscribas a mi canal para estar al tanto de todos los nuevos vídeos que voy a seguir subiendo. Así que si ya te has suscrito vamos allá, vamos a hacer la rutina. Comenzamos sentándonos en una silla. Si puedes, mantén la espalda recta y los hombros relajados. Estira tu pierna derecha suavemente y bájala hasta la posición de inicio. Vamos a hacerlo nueve veces más. Estira arriba tu pierna derecha y baja. Estira, baja, otra vez, una quinta. Una más. Muy bien. No hace falta que corras, ve despacio y controlando el movimiento. Vamos a cambiar de pierna. Izquierda arriba, estírala varias veces, arriba y abajo, despacio. Lo más importante es que no des un golpe seco al llegar arriba a estirar tu pierna. Si necesitas mayor intensidad, puedes atar una goma elástica a la pata de la silla y a tu tobillo para trabajar con resistencia. Ahora vamos a dejar la pierna derecha estirada arriba y mantenemos por ocho segundos. Bajamos y vamos con la izquierda. Subes. Ocho segundos es un tiempo que está bien para empezar, pero si crees que puedes hacer más, en torno a diez, quince segundos, muchísimo mejor. Ve progresando según te notes. Vamos a repetir de nuevo, otra vez, con la derecha. Mantenemos, no pierdas la buena posición de tu columna. Y por último, baja y hacemos ahora la izquierda. Dirige la punta del pie un poquito hacia arriba, no dejes el tobillo relajado que caiga. Y baja. Continuamos trabajando sentadas. Ahora levanta tu pierna manteniendo la rodilla doblada. Mantenemos arriba tres segundos. Y cambia a la izquierda. Contamos. Uno, dos, tres. Abajo. Sube la derecha. Sube la derecha de nuevo. No abras mucho tu cadera hacia afuera. Bájala. Sube la izquierda. Uno, dos, tres. Abajo. Vamos a hacerlo una vez más con cada una. Arriba. Bájala. Y la última. Y listo. Listo. Recuerda que tú puedes hacer el número de repeticiones que quieras y siéntete libre de ir aumentando. Vamos a hacer ahora sentadillas de una forma muy sencilla. Levántate de la silla y busca sentarte de nuevo, pero no llegues a sentarte. Quédate lo más cerca que puedas del asiento. Mantén unos segundos y siéntate. Muy bien. Vamos con otra repetición. Levántate. Si necesitas ayuda para incorporarte, utiliza lo que necesites. Busca lentamente sentarte, pero quédate cerca del asiento sin llegar a sentarte. Aguanta. Y ahora siéntate. Muy bien. Volvemos a repetir. Venga, sube arriba. Quédate cerca del asiento. Si necesitas ayudarte de las manos con otra silla delante, un andador o hacer un poquito de fuerza con unos reposabrazos, también puedes usarlos. Aunque lo ideal es que no uses la fuerza de los brazos. Nos sentamos de nuevo. Descansa un poquito. Recupera. Y nos levantamos de nuevo para quedarnos bien cerca, casi, casi, casi como si nos sentásemos, pero sin llegar a sentarnos. Aguanta. Sigue respirando. Y nos sentamos. Muy bien. Te voy a proponer otra forma de trabajar las sentadillas. si esta te ha resultado muy fácil y es colocándote de pie y usando el respaldo de la silla para ayudarte. Pruébalo si necesitas un ejercicio diferente. Ahora nos vamos a quedar de pie usando el respaldo de la silla para estabilizarnos. Levanta tu talón hacia atrás como si quisieras llevarlo hacia la nalga. Sigue trabajando con esa misma. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y cambiamos. 10 patadas atrás. Talón hacia la nalga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seguimos de pie pero ahora dejando el respaldo de la silla a un lado. Para este ejercicio necesito que tu pie libre pueda deslizarse por el suelo. Así que puedes hacerlo en calcetines o colocar un trapo o una bolsa de plástico debajo del pie. Desliza la pierna de afuera hacia adelante y hacia atrás y ve poco a poco llevando más lejos esa pierna. Cuanto más lejos te lleves esa pierna más vas a tener que flexionar tu pierna de apoyo. Mantén tu rodilla de apoyo sobre el pie en todo momento y cambiamos. Vamos a hacer el mismo ejercicio pero deslizando ahora hacia afuera. Mantén en todo momento la espalda recta y ve a tu ritmo. Lo mismo, cuanto más grande puedas hacer el movimiento más flexión de rodilla vas a necesitar. No pasa nada, es estupendo. Flexiona esa rodilla pero manténla alineada. Vamos a cambiar de pierna. Empezamos hacia adelante y hacia atrás yendo de menos a más. Este ejercicio puedes hacerlo también sin ayuda de la silla con las manos a la cintura. Cambia y abre y cierra la pierna. No te olvides de intentar hacer el movimiento un poquito más grande para que el ejercicio sea un poquito más difícil y retador. Por último tienes tres opciones. Opción más fácil, quédate sentada y trabaja tus tobillos levantando tus talones del suelo y luego colocándote de puntillas. Haces punta talón, punta talón, punta talón. Segunda opción, quédate de pie delante del respaldo de la silla y ponte de puntillas lentamente y bajas. Y la última opción es hacerlo igual pero sin apoyo. Vamos a trabajar el ponernos de puntillas con las piernas lo más estiradas posibles y bajar talones abajo de nuevo despacio. Subimos arriba y abajo. Quédate trabajando varias repeticiones y recuerda hacer la opción que te resulte más fácil según tu caso. Unas poquitas más de repeticiones y listo. ¿Qué tal? ¿Has probado ya los ejercicios? Cuéntame tu progreso aquí abajo en los comentarios para entre todos darnos ahí a tope de ánimo para seguir haciendo estos ejercicios de manera continuada y así sacar nuestra versión más sana cada día. Espero haberte ayudado con este vídeo y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo de la mano de tu fisio. ¡Chao!